No olvides dejar tu like y suscribirte para más videos de Beast Ghost Si me bajan el string, salado ah En que es ese weon, es un minofediar weon, what the fuck No, ayúdame papu No, ayúdame papu No, ayúdame papu El aeropuente El aeropuente Hola Doña Florinda, bonitos tus rulos donde me los hago Doña Florinda, no? Hola mi alma y la muerte, toca mi puerta Se curten en una caja que tenga cerca Casi la cago Ah la cagé Ah no lo desarme a tiempo Para que desarme lo desarmaba Para poder sacar BKB y poder farmear cada rato Obviamente que cuando lo desarmo tengo una ventaja De que salga rayos y pueda farmear más rápido y pushar la línea Y ahí es por eso que lo hacía Pero acá me clique mal Y le puse un log y no puse la de desarmar Entonces lo hacía también para poder sacar BKB rápido Ya no compraba esto y compraba los dos ítems restantes Que era 2000 de oro, 2300 Y ya lo voy a tener casi Ahora tengo que juntar 1600 más O bueno 2000, 2000 de oro más Ese cojo snowmanes lo abandonó al otro Prefirió matarme a mi Hala pero tengo mi BKB RRA ¡Suscríbete! 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 ¡CASI me muero, huevón! ¡CASI, CASI! ¡Suscríbete! ¡No, me morí, huevón! ¡No, ayuda! ¡Vac, vac, 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 vac! ¡Vac, vac, 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 vac! ¡Uy, me salvó el potón! ¡No, no te pegas, no te pegas! ¡Sigue arriba! ¡No te pegas, sigue arriba! ¡Suscríbete! ¡Brestia! ¡Eso está cagado, eso! ¡Eso está cagado! ¡Chubolo! ¡Chapa, chapa, chapa! ¡Chapa, chapa, chapa! ¡El Imi la hizo, Pepa! ¿Viste? ¡El correteo hoy, Sonso! ¡No! ¡No! ¡Papu! ¿Por qué? ¡No sé si se muere, huevón! ¡No tengo que caber, no tengo que caber, no tengo que caber! ¡Va, va, 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 va! ¡No! ¡No! ¡Penora que chapa la runa Arcane, huevón! ¡No! ¡Papu! ¡No! ¡No, ¡No! Se acabó el sueño, papus. ¡Suscríbete al canal!